En la parte superior, la cuarta y también Shakira se fue de tour con Piqué y se encontró con la mansa callampa. Así es. Así es. Estuvieron en un bosque y fueron a recoger hongos. Hongos. Que está muy de moda en Europa, se usa mucho eso en Europa. ¿Sí? ¿No es peligroso? Sí, sí. Si uno sabe cuáles son buenos, cuáles son malos. Yo no me atrevería a comerlo, aunque lo hubiera recogido Piqué con la Shakira. Son las 7 de la mañana con 35 minutos y luego de 15 años de ausencia de los escenarios chilenos, Eros Ramazotti se reencontró con el público de nuestro país. El italiano estuvo en el Movistar Arena dentro del marco de su gira Anoy y mostró su ya experimentada carrera artística. Tiene, recordemos, seis discos editados y deleitó, como tantas otras veces, al público chileno con canciones clásicas. Hay canciones como Otra, como Tu, o si ya estás en un par de canciones. Estos temas encantaron al público, especialmente mujeres, mujeres adultas que disfrutaron y corearon a todo pulmón. Escuchemos a Eros Ramazotti y nos vamos a la pausa. Volvemos con más noticias aquí a Tele3 AM. ¡Gracias!